Hola androides, bueno este vídeo es para comunicaros el ganador del sorteo del juego de zombies de la plataforma de Shura y ha sido MineDark Para comunicar con el... tenéis que comunicar con Arkanite, os dejaré el canal en la descripción por mensaje privado y ya os pasará el juego y bueno ya hablaréis con él Así que bueno, Arkan Yo me comunico con MineDark y bueno, suscríbanse a los dos canales para más vídeos y más sorteos para después Así es, bueno hasta la próxima androides Adiós